Hola que tal a todos, yo soy Marcelo Pro Rodrigo Fuentes a su servicio Manuel Oviedo a la orden Todos estamos aquí grabando en Team Extract Vamos a grabar y a entrevistar a las personas A ver que piensan de cultura general Vamos a ello Hola que tal amigos, aquí estamos con la primera concursante ¿Cuál es su nombre? Zulman Ok, le vamos a hacer la pregunta ¿De qué color son las cajas negras del avión? Naranja fulforescente ¡Correcto! ¡Muchas gracias! Hola que tal, aquí estamos con... ¿Cómo se llama tu nombre? Juan Pablo Juan Pablo, estamos con Juan Pablo y vamos a hacer una pregunta de cultura general Para ver que tanto sabe del país A ver, ¿Cuál es la fecha de independencia de El Salvador? 15 de septiembre ¡Correcto! ¡Muchas gracias! Ya ven que sí sabemos aquí en El Salvador Vamos a preguntarle el año de la independencia de El Salvador 1821 ¡Oh! ¡Venimos afilados aquí con todo! Pues vamos a ver Entonces, a ver ¿Cuándo fue el primer grito de independencia en El Salvador? Ah, ahorita No, no sé Ahí sí Bueno, por lo menos Ahí sí Bueno, es el 5 de noviembre de 1811 Pues, una regada ahí Pero muchas gracias por haber participado Pero vamos a hacerle una última Para ver cómo estamos afilados con la historia Y con un poco de información básica ¿De qué color es la caja negra de los aviones? Anaranjada, creo ¡Correcto! Anaranjada fluorescente Es para que las personas puedan verla cuando se ha destruido un avión Muchas gracias Hola, ¿Cómo están? Le vamos a hacer la pregunta ¿Cuál es su nombre? Diego Bueno, Diego Vamos a hacer dos preguntitas La primera va a ser así, medio fácil Y la segunda Va a ser un poquito a subida de tono Es sobre la historia de El Salvador Y un poco de América Bueno, la primera sería ¿Cuántos colores tiene la bandera de El Salvador? Dos Dos colores ¡Eso! ¡Excelente! ¿Pusiste atención, bro? Sí Va La segunda Vamos a ver si te la puedes Es ¿Cuándo se descubrió América? ¿La fecha exacta? Sí, hombre, pero Dale, dale No, no sé, la verdad Bueno, déjenme informarles Que la fecha exacta es El 12 de octubre de 1492 Va, muchas gracias Muchas gracias por su participación Hola a todos Aquí estamos Y seguimos en su canal favorito Vamos a ver con un universitario Todo apuesto Vemos que es apuesto el hombre aquí ¿Cuál es su nombre? Dennis Dennis Estamos con Dennis Ahora sí le vamos a hacer una pregunta A ver cómo estamos en las matemáticas ¿Cuál es la raíz cuadrada de dos? Dos 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 Es dos No De hijo de edad de dos no tiene solución Muchas gracias por haber participado Amigos, seguimos aquí A ver quién quiere ganarse dinero A ver Vamos a ver Ey, amigo, ¿qué tal? ¿Quieres ganarte dinero? Sí, ¿qué tengo que hacer? Solo vas a tener que responder unas cosas de cultura general Muy fácil Y me van a ganar a dar Eh, sí No, sí, no, gracias Eh, no, amigo, ¿por qué te vas? Ay, sigámoslo, sigámoslo Amigo, amigo, amigo ¿Por qué te vas? No Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos rompiendo Estamos con Edson Edson Vamos a hacer una pregunta facilona Luego va la difícil Que es la ganadora de un dólar Para tu bolsillo Que no cae nada mal, me imagino No, no, claro Vamos a ver ¿De qué color es la caja negra del avión? Negra Fíjate que antes era negra Pero ahora es naranja fluorescente Para encontrarla más rápido Bueno, no sabía Bueno, va la del dólar ¿En qué año o en qué fecha Se hizo el primer grito de independencia en El Salvador? Ay, we puta, no sé No sé No me acuerdo No, vamos a hacer una pista Empieza con 1800 No, ahí estoy Quiero ver No, no, no El primer grito de independencia en el país No, no sé Bueno, pues Pero muchas gracias Es el 5 de noviembre de 1811 Ahí, sí Pero muchas gracias, oiga Ya sabe, gracias a usted Gracias Adiós Ey, aquí pasa mucha gente, ¿verdad? Ey, amigo ¿Cómo? Hola Bien, te queremos hacer unas preguntas ¿Aceptas? Ni modo Eh, bueno Pues déjame decirte que estamos en una sección de cultura general Y tenemos unas preguntitas ahí Sobre cultura y unas juguetonas Te vamos a hacer una fácil Va Dime cuánto es 1090 1090 1090 Más 1 1091 1090 Eso Aposiste atención a la clase de matemáticas Bueno ¿Quieres una segunda pregunta? Un poquito subida de tono Pero Con un dólar Hacia tu casa Hacia tu bolsillo Por favor Ok Esa pregunta ya es sobre historia Y quiero que me digas ¿Quién fue el presidente de Estados Unidos Que abolió la esclavitud? Me la puedo Si no me equivoco Espero que no fue Abraham Lincoln Eso, amigo El dólar El dólar Que se ganó un dólar Para que te compres un helado Gracias Gracias, amigo Nos vemos Entrevistando Viendo personas Viendo qué hacemos A ver Quién se acerca A ahorita mismo Vamos a ver Ok Vamos a entrevistarlo a él Eh, amigo Amigo No, no te nojes, amigo Vamos a hacerte Ganar dinero Sin aportar ningún centavo Ven acá Te vamos a hacer una entrevista Te voy a hacer una pregunta fácil Y otra difícil Pero en la difícil Vas a ganar dinero Para todos nuestros Youtube Todos los que nos están viendo ¿Están grabando? Sí, están grabando Tápenme la cara Ah Sí, te voy a tapar la cara, amigo Va Ok, la pregunta es la siguiente ¿Cuántos colores Tiene la bandera De nuestro país El Salvador? Dos Dos colores Muy bien Bien afinado ¿En qué fecha Fue el primer grito De la independencia? Estela del dólar, amigo Mil ochocientos Veintiuno Muy cerca Fue diez años antes Fue el cinco de noviembre De mil ochocientos once Muchas gracias, amigo Por participar Ya sabes Hey, gracias Con todo ¿Ah? El dólar ¿Cuál dólar? ¿En qué fallaste, amigo? Sorry Adiós Respondí una Cincuenta No No es así las cosas Gracias No Ey, muchas gracias Adiós Adiós Seguimos activos Aquí en nuestro programa Entrevistando personas Y ahí estoy con mi amiga Catherine Con mi amiga Catherine A ver, Catherine ¿Sú oponen matemáticas? No mucho Bueno Te voy a hacer una pregunta acerca de matemáticas ¿Cuánto es mil noventa y nueve más uno? Mil noventa y nueve más uno Mil noventa y nueve más uno Mil noventa y nueve más uno A saber Intentado resgate Mil noventa y nueve más dos mil ¿Dos mil? No No sé La respuesta es mil cien Va a ser otra pregunta un poquito más difícil ¿Sabes de historia? ¿Historia? No mucho Bueno, me imagino que esto sí lo sabes ¿Cuándo fue el primer grito de independencia de El Salvador? Ni idea ¿Y la fecha de independencia? ¿Si te la puedes? No Tampoco te la puedes Ay, que bruto Bueno, gracias por participar Ok, muchas gracias por haber visto este video Si ya estás aquí Acuérdate de darle un like Suscribirte Y ver en nuestras redes sociales Que te las dejo aquí En la descripción En la descripción Aquí Yo soy Marcelo Pro Soy Meme Y yo Rodrigo Fuentes Que bonita tarde contigo Marcelo Pues que bonita tarde con ustedes Porque ustedes son lo importante Y por ustedes lo hacemos Muchas gracias Vieron como la gente Se quedó pensando ¿Verdad? Adiós Adiós